Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo súper contenta a presentaros mi fondo, que como veis es mi nuevo tocador. Así que nada, con esta felicidad de ya poder enseñároslo y poder tenerlo conmigo, pues comienzo este vídeo que se trata del nuevo catálogo de Oriflén. En este caso es el catálogo número 15, que por cierto nos dura poquito porque finaliza el 7 de noviembre, ¿vale? Ya lo tenemos en actividad, ¿vale? Ya podemos adquirir cositas de él. Y finaliza el 7 de noviembre, como podéis ver, por esta esquinita como siempre. En la contraportada, como veis, y como viene siendo habitual, la oferta más destacada se trata de esta crema de manos y este jabón en barra, a 1,49, creo que cada uno de ellos, efectivamente, ¿vale? Así que nada, nos vamos al catálogo en sí. Y bueno, como podéis ver, si me paro es porque no puedo respirar bien con la sequedad ahora del otoño y tal. Así que también la alergia y eso, que yo la tengo durante todo el año, me afecta un poco y por eso es que necesito coger aire para hablar. Bueno, como os decía, este catálogo, ya veis, que en la portada nos viene un adelanto y se trata de la nueva base Master Creation de Jordani Gold, ¿vale? Una nueva base que sale a 19,90, creo que es, o con 90 y algo. Aquí la tenemos, tenemos en esta página de aquí todos los tonos que podemos adquirir. Efectivamente, a 19,99 la base, ¿vale? Así que bueno, es una línea, entre comillas, puesto que a continuación nos vienen una serie de labiales también de esta nueva línea de Jordani Gold, que es la Master Creation, ¿vale? Estos son los tonos que podemos pedir y salen a 12,99, ¿vale? Son labiales brillantes, es decir, son satinados, ya que contienen agentes para que nos hidraten el labio. Entonces, bueno, nos dicen que tiene esferas hidratantes con efecto anti-edad, ¿vale? Son 10 tonos los que podemos pedir. Y bueno, proseguimos. Y tenemos también de novedad una base de pestañas voluminizadora, ¿vale? Para ponerla antes de nuestra máscara normal, ¿vale? O bien la de Jordani Gold, o bien The One, o bien la que queramos, ¿vale? Pero es como una especie de primer que nos va a ayudar a darle volumen a las pestañas. Y sale a 7,99, ¿vale? Más cosillas de este catálogo nuevo. En esta ocasión tenemos la oferta de los 20 euros. Si hacemos 20 euros de venta o de compra en este catálogo, podemos pedir este joyero a 9,99. Que está súper bien. Ahí lo podéis ver. Por cierto, no he dicho que tienen un detallito los labiales, como siempre la gama de Jordani Gold en el mango del labial. Súper bonito. La verdad que a mí el diseño de los labiales de Jordani Gold me gusta muchísimo. En esta ocasión nos vamos con relajación. Tenemos esta nueva gama de dulces sueños. Se trata de una bruma de almohada. Y también la podemos utilizar en el cuerpo, ¿vale? Un aceite corporal y un antifaz. La bruma para el cuerpo y almohada sale a 5,99. El aceite corporal a 7,99. Al igual que el antifaz, ¿vale? Más cosillas. De la gama No Beige tenemos un peeling renovador a 16,99. Es otra novedad de la gama. Y bueno, nos dice que... Esfolia suavemente la piel, mejorando visiblemente su textura y suavizando las finas líneas, mostrando una apariencia radiante y rejuvenecida. Está formulado con una combinación de alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos y enzimas de granada, conocidas por sus ingredientes esfoliantes. ¿Vale? Ahora está muy de moda eso de los alfa oxidraz, oxi... A ver, es que como son tan técnicos, alfa hidroxiácidos y todo eso ácido por ahí, ¿no? Son como ingredientes muy novedosos, que la verdad que dan muy buen resultado. Yo estoy utilizando, como os comenté en vídeos anteriores, un producto de alta gama, también con alfa hidroxiácidos, que ahora sí me han salido bien. Por otro lado, bueno, continuamos y os enseño esto de aquí, que si compramos el complejo nutritivo para cabello y uñas, podemos... Podemos... Nos van a mandar gratis. Hoy estoy espesísima, no sé qué me pasa, pero vamos, no sé hablar. Como os decía, comprando el complejo nutritivo para cabello y uñas, nos llevamos gratis la base peel off para uñas y el shampoo de hidratante, ¿vale? Que no sabía qué gama era, pero es el hidratante. Sale el complejo nutritivo a 25,99. Este de aquí, ¿vale? A ver si me espabilo, porque si no, chungo llevamos este catálogo, ¿eh? En esta ocasión ya existencias limitadas, ¿vale? Que echaré un vistazo a las existencias limitadas, que ya sabéis que se van súper rápido, así que pedidlas si las queréis lo antes posible. Aquí tenemos el set Sparkle in Paris, Sparkle in Paris, que se trata de la colonia, el gel de ducha y la crema corporal, por 19,99. La verdad es que huele súper bien, yo tuve, creo que fue el gel de ducha y está, vamos, huele de maravilla. Tenemos, ¿qué más tenemos? Este Necesser, que también es existencias limitadas, ¿vale? Es el Necesser Luna, si no me equivoco, sí, ¿vale? Y sale por 26,99. Más cosillas. Tenemos un súper lote, que me ha encantado. Es este de aquí, por 19,99, y tenemos todos estos productos, que en esta página los podéis ver mucho mejor. Geles, geles faciales, geles para el cuerpo, champú, cremas de manos, cremas de pies, mascarilla, el aceite de árbol de té, que está súper bien. Una crema universal, un jabón en barra, una crema facial, todo por 19,99, está genial. Y ahora que viene la Navidad, para regalos, para hacer regalitos así para el amigo invisible suelto, o hacer uno completo, súper bien, ¿eh? Y bueno, esto sería todo por el catálogo de 15 de esta vez, que ya os digo que es súper corto. Y nos pasamos al folleto de oferta de este catálogo, que también viene bastante bien, la verdad. Empezamos con este set, que es el de Not For Men, para hombre, por 5,99. Genial, ya sabéis que esto son, creo que existencias limitadas también. Perdón. Tenemos complementos. Bueno, voy a empezar ya por detrás, ya que estamos. Vale, complementos, como veis. A ver. Maquillaje. Algunas cositas ya de Navidad se ven por ahí. Más complementos, en este caso, bolsos, fulares. Maquillaje. Maquillaje. Recortador de vello para hombre. Complementos. Cremitas. Y se finir. Y por último, os enseño el folleto de negocio. Que, bueno, como siempre nos vienen los ingresos por vender, en la contraportada, que serían estos de aquí. Y bueno, en la portada nos viene el premio de cine, que estos son los premios que nos llevamos a la hora de inscribir nuevos socios y todas esas cosillas. La campaña de inscripción del catálogo número 15. Ya sabemos que inscribiendo nuevos socios, en el que haga ese socio 150€VP, nos llevaríamos este cofre, que es un cofre de maquillaje Hollywood. ¿Vale? Y está súper bien. Mirad. Ahí tenéis que viene completo. O sea, que viene abierto completo, quiero decir. Que es que estoy espesísima, perdonadme. Pero hace días que no grabo y estoy fatal. Para el nuevo socio. No pagar a gastos de envío al pedir el kit de inicio. Bueno, esto como siempre, ¿vale? Si pedimos el kit de inicio, en el catálogo 15, no va a pagar gastos de envío. Y le van a llegar, pues, la crema universal, la crema milk and honey, el... creo que es el... el factor de protección no beige, ¿vale? Solar. Las muestrecitas, como siempre, y en fin. Y se supone que vendrán en esta cajita tan elegante, negra, súper chula. En fin, más cositas. Campaña de venta. Este otoño luce de maquillaje, tu maquillaje de alfombra roja y guárdalo en tu cofre. Bueno, ese ya os he comentado. Dice, si tus ventas en el catálogo 15 son superiores a 400 VP, te los puedes llevar gratis. Es decir, que si en el catálogo 15 haces 400 euros VP, ese cofre es tuyo. Así que... No es tan fácil hacer 400 euros, pero bueno. Y el tema de la base de maquillaje. Ya sabéis que, bueno, si compramos dos, pues la tercera nos sale gratis, ¿vale? Es decir, que si nos llevamos tres, una de ellas no pagamos. Así que, bueno, está muy bien, la verdad. Y como he dicho, la barra de labios lleva un brocado con letras de Jordani Gold chulísimo. Así que, bueno, la verdad que la gama Master Creation creo que está súper chula. Y, ¿qué más? Dice, durante el catálogo 15, por cada lote experto, no veis que compras, te llevas de regalo este neceser. Es decir, que cuando compremos un lote experto, nos regalan en esta ocasión, en vez del set Skin Pro de limpieza facial, este neceser. ¿Vale? Que, por cierto, es muy bonito. Y ya está, esto sería ya, dice, Tour Belleza Integral. ¿Aún no has oído hablar de la belleza integral? No sé lo que es esto, la verdad. Visitaremos nueve ciudades de toda España en un tour que ya ha arrancado y que finalizará en noviembre. En cada una de las ciudades trataremos los beneficios de ambas líneas, su aplicación correcta para cuidarnos por dentro y por fuera. Realizaremos diagnósticos personalizados de la piel y compartiremos experiencias. ¿Vale? Os dejo aquí para que hagáis captura de pantalla si queréis. Y bueno, esto sería todo. Os dejo ya con mi espes, espesadez. Que estoy súper espesa hoy, no sé qué me pasa y no sé hablar, no sé ni las palabras que digo. Así que nada, espero que dentro de lo que cabe os hayáis enterado de todo. Un besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!